Nosotros nos vamos a enterar... Llevo al fútbol en la sangre... Sí, muchachos, tengo que ir al doctor Braverman. Trate de moderarse, doctor, con el... No me va a doler. Con el precio final. Está en algún lugar de Buenos Aires y preparado para informarnos sobre la Copa Argentina y esta nueva fase que se viene del señor Juan Pablo Marrón. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchachos, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Bien, reflejar algunas cuestiones de los equipos que van a ser rivales tal vez de los conjuntos más representativos, si se quiere, porque, bueno, se va a avanzar en la Copa Argentina entre el 22 y el 29 de noviembre y el 6 y el 13 de diciembre se van a estar jugando los 32 avos de final de esta Copa que ya empieza a nuclear a los conjuntos más grandes de nuestro país, a los equipos de la B nacional, también a los equipos de primera división, con aquellos que han sobrevivido con los 24, el argentino B, argentino A, primera vez metropolitana C y D, y bueno, se van a dar algunos cruces curiosos, si se quiere. A ver. El primer partido, a ver, importante o que nuclea a un equipo grande es el de Boca contra Santa Marina de Tandil, un enfrentamiento que no tiene antecedentes históricos, más allá de algún partido amistoso que terminó en goleada para Boca Juniors, Santa Marina milita en el torneo argentino A. Es un equipo que está dirigido en este momento por Rubén Forestelo, que marca con tres hombres en el fondo, se para un 3-4-1-2, sí señor, que atraviesa un torneo bastante irregular en el torneo argentino A, no está siendo la mejor de las campañas, pero así todo promete ser un rival de cuidado. Jugó el campeonato nacional de 1985 Santa Marina, camiseta de comodante brown, amarilla y negra a rayas verticales. Hasta hace un tiempo jugó el hijo de Carlitos Isquia, Junior Isquia. Junior Isquia, sí señor. Otro rival de los importantes que aparece es, que ya es de público conocimiento, defensores de Belgrano, que va a jugar frente a River, este defensor que fue avanzando en la Copa, eliminó a San Martín de Bursaco en primera instancia, hizo lo propio frente al Magro con la presencia de Ariel Ortega, este Ortega que ya ha jugado 8 partidos por torneo y un encuentro por Copa Argentina, defensores que la está peleando en el campeonato de la B Metropolitana, está en el décimo lugar, está levantando con dos triunfos en forma consecutiva, va a enfrentar a River, rival al que ya ha enfrentado en el amateurismo y en algún que otro partido amistoso, cuando hubo inauguraciones, cuando defensores inauguró la iluminación de su estadio en la década del 70, enfrentó a River, y en la pretemporada reciente también hubo un partido amistoso en el cual el millonario goleó 4 a 1 al conjunto de Belgrano. Ortega tiene antecedentes enfrentando a River, porque cuando ha jugado para Neubels, mejor dicho, ha estado en tres partidos frente a River y siempre le ha convertido un gol. Es un dato curioso y a tener en cuenta. Juan Pablo. Y ahora los puede cruzar. Sí. El grupo 1 se juega en una sede, grupo 2 en otra sede, grupo 3 en otra y grupo 4 en otra. Sí, señor. El grupo 1 se va a estar jugando en Salta, el grupo 2 todavía exige confirmación, pero lo más probable es que se haga en La Plata, el número 3 en San Juan y el número 4 en Catamarca. Boca va a estar jugando en Salta, Independiente contra Colegiales, la sensación de la B Metro que está en el segundo lugar y que viene ganando partidos importantes, segundo de Brando Adrogué, va a estar jugando en la sede de Salta. Sí. Sí, señor. Complatense, claro está. Un solo partido entre Independiente y Colegiales en primera, ¿no? Hace 81 años se enfrentaron. En el año 30. Sí, no estoy equivocando. Ganó Independiente 4 a 1. Te parece que quedó pica, ¿eh? Guarda, con estas cosas quedó alguna... No se quedó dormido. No se quedó dormido. No entiendo por qué. No se quedó dormido. Porque no habla de ascenso. Juan Pablo queda fuera de... No, no, es Copa Argentina. No, no, pero por eso no habla de ascenso ni de Copa Argentina. Copa Argentina ya le empiezo a dar importancia a partir de los 16 agos de final. Ah, hay que esperar entonces. O sea, si quedan, por ejemplo, en una llave central norte excursionistas, te va a interesar. Y sí. Sí, lo bueno. Excursionistas está también, ¿no? Con el arquero que atajó a los penales. Sí, señor. Y va a enfrentar a Huracán. Está llegando a Huracán. Con una particularidad de Huracán excursionista, ¿no? El historial. Sí, tienen varios enfrentamientos, por lo que estuve viendo. Tienen tres partidos. Dos triunfos de excursionistas. Excursionistas arriba. Excursionistas arriba. Dos a uno. Sí, señor. Sí, señor. El amateurismo fueron los partidos. Claro, un momento ideal para hacerle un homenaje a René Orlando Houseman, ya que estamos. Está 90 años. Claro, sí, señor. Hombre en común. Hombre en común de ambos. Bueno, y lo concreto que decía, colegiales que está peleando la de metros en frente independiente. Vélez Arfield también va a estar jugando, recién hablábamos con Augusto Fernández. Va a estar jugando frente a Racing de Trelew, uno de los equipos más flojitos del argentino B, pero que avanzó las tres rondas, las tres eliminatorias de la zona interior en la Copa Argentina. Está en el puesto 51, Racing de Trelew, de los 60 equipos del torneo argentino B. Y después tenemos el enfrentamiento entre Racing y el Porvenir. Eso se va a dar en Catamarca. Mirá vos, Racing y el Porvenir van a jugar en Catamarca. Hay 20 cuadras entre la cancha de Racing y el Porvenir van a jugar en Catamarca. Y bueno, está bien. Sí, señor. Así es la Argentina para la sedes. No lo entiendo. Esto de las sedes en otro lado no lo entiendo. Pero juega un equipo de Avellaneda, otro de Herli, que es de Juan Catamarca. Justamente, llevarlo al campo neutral. Y Deportivo Riestra, ¿contra quién va a jugar? La revelación de la D. Contra Quilmes y en San Juan. Contra Quilmes y en San Juan. Otro partido curioso. Nunca se han enfrentado, naturalmente. San Lorenzo juega con Villa Dálmine. La revelación de la C con 7 triunfos en forma consecutiva. No se registran antecedentes. Y se va a dar el partido también curioso, si se quiere, en Salta entre Belgrano de Córdoba y Saca Chispas. Otro partido de los, si se quiere, extraños que tiene y que empieza a nuclear esta Copa Argentina. Temperley no está, ¿no? No, Platese tampoco. Temperley no está. Temperley quedó afuera con Esportivo Italiano, que va a enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza. Bien, bien. Y Temperley que el martes que viene empieza a celebrar en una debacle, si se quiere, institucional, el equipo que está peleando la promoción, los 99 años. El próximo martes, primero de noviembre. Se viene el nuevo libro, ¿no? El nuevo centenario, ya hay varios libros muy buenos de Temperley, viene uno más. Juan Pablo, estamos en el final, te agradecemos. Asombró la cantidad de... Estamos en el final. Muy bien, ¿eh? Un abrazo grande a ustedes. Gracias, un abrazo. Chao, Pelá. Capocha que nos manda un saludo más que nada porque citamos el historial Huracán Excursionistas, ¿no? Un saludo grande a Sebastián de Olivos. Te seguimos el lunes, Horacio. El lunes estamos acá, con todos los tiempos. Vamos, vamos. Chao, vamos Braverman, ¿eh? Vamos Braverman, Braverman. Braverman, Braverman.